de la ciudad de México. Momento, momento de escuchar a Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante Daniel. Gracias, todo muy afectuoso para ti, para toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y sin duda creo que el tema de todos estos días y por lo que resta del año seguramente desde la perspectiva sobre todo política es la relativa sin duda a este repaso que hemos estado haciendo esta semana sobre el debate eléctrico que tiene un montón de implicaciones sobre todo esta semana ha generado digamos una serie de reacciones porque se han cruzado una serie de datos que son lo mismo técnicos políticos que de regreso al pasado que de evolución y también de restauración todo eso al mismo tiempo y me parece que allí está colocada digamos también la expectativa de la victoria o también la derrota nos referimos a la victoria o de la coalición gobernante o de su derrota desde el punto de vista de una digamos número uno es la principal consecuencia que vimos en la elección del pasado junio que da la impresión que pasó que ha pasado un mundo de distancia pero apenas han pasado algunos meses desde junio pasado en que digamos la la planadora constitucional precisamente no se logró y hoy estamos viendo digamos la principal consecuencia desde la perspectiva de todo ese gran armado que está implicando para el López Obradorismo generar ese ese altavoz que les permita tener esa primera gran reforma que será digamos ya estamos en el cuarto año y sin embargo estamos pensando en que es probable que cualquiera de los dos escenarios lo mismo pueda generar una victoria o una derrota para el para el gobierno mexicano y yo diría que en el número dos también hay una un cruce de problemas que están cuestionándolo porque precisamente esta semana ha explotado este problema desde el punto de vista mediático por lo menos y que se ha digamos ha generado una enorme expansión en todo el aparato público y sobre todo más aún yo diría en la sociedad mexicana que es justamente la aparición del señor los hoy aquí no habíamos visto precisamente y que gracias a una digamos muy buena manifestación periodística se pudo conocer que está con nosotros entre nosotros y digamos la reacción desde luego ha sido de una manifestación mucho muy dolorosa para el López Obradorismo por lo que toca justamente a tocarle el principal timbre muestra de su gestión el combate a la corrupción que ha sido digamos muy lastimado en este arranque del cuarto año de su gestión yo creo que allí está también puesto muy bien el apartado que los cuestiona de una manera muy dramática y que marca precisamente el hartazgo que tienen las los diversos segmentos sociales tanto digamos hacia las oposiciones como también hacia el López Obradorismo creo que allí está colocada eh colocada buena parte de la construcción que se hará hacia dos mil veinticuatro porque eh lo hemos comentado aquí el principal eh propósito de las oposiciones o debiera hacerlo es tener eh una agenda de cambio y con un candidato que esté precisamente al margen de lo que ellos están pretendiendo poner alguien de los suyos de sus dirigencias de sus eh candidatos propios o también de sus propias filas de gobernadores en fin y lo mismo el López Obradorismo está confiando en uno de los grandes problemas que tiene precisamente la izquierda a lo largo de su historia que eso digamos no es una hipótesis es una comprobación palmaria que tenemos de mucho tiempo la izquierda históricamente se ha dividido entonces allí veremos cuando llegue el momento un poco antes de esa decisión del veinte veinticuatro que eh capacidades tendrán para mantenerse como hoy digamos con la fuerza del presidente más unificados o que se pueda generar una segunda candidatura de izquierda que le pueda quitar ocho, nueve, diez puntos a la coalición gobernante y la meta en serios problemas. Yo diría que también el tercer punto de este debate está colocado con relación a que si hay un fenómeno en lo que llamamos la restauración en torno a que si se busca un monopolio porque cuando el propio gobierno mexicano y sus voceros hablan de que hay digamos el la intencionalidad que eso está en la iniciativa de ley del presidente de que haya por lo menos un cincuenta y seis por ciento de generación de la electricidad por el gobierno y a y el resto por los privados y cuarenta y cuatro por ciento restante eso digamos eh habla la iniciativa de que hasta ese porcentaje no dice que precisamente se van a respetar los márgenes de hecho los contratos de privados están previstos para cancelarse lo cual también habla eh digamos no sólo de las indemnizaciones que serán digamos un costo financiero muy importante sino también el que el gobierno se va a quedar con todo eh la generación hasta su distribución con lo cual es una es un despropósito también y quizá también sea poco entendible ¿No? Porque el gobierno mexicano con con lo que más gana digamos es con eh la transmisión y con la distribución nosotros únicamente podemos contratar con la CFE y entonces eh no se entiende que busquen precisamente la generación que justamente en el mercado no es precisamente lo suyo con todo ello eh si se busca entonces que se que sea un monopolio pues hay que generar también y hay que hablar de sus consecuencias ellos tienen que también asumir esas consecuencias no se está digamos hablando al respecto por lo menos no desde la lógica del propio gobierno mexicano con todo ello me parece que el principal problema entonces está en que nosotros podamos eh tener la principal de turno me refiero a nosotros todos los ciudadanos sobre todo en la parte organizada para que pongamos por delante la posibilidad de que en ese amplísimo debate que ahora mismo se está generando el el propósito central no sea volver a esas prácticas que desde luego no solamente no son competitivas sino que van contra el espíritu de eh cualquier economía que se pueda sostener ya tenemos uno de los de los graves resultantes muy eh gravosos me parece que son el crecimiento desordenado de ya de los precios porque estamos hablando de una inflación que ha superado los propios parámetros del Banco de México que la preveía más o menos en el tres tres punto cinco por ciento ahorita llevamos en el seis así que toda esa eh escalada de circunstancias que van en su contra están precisamente yendo y dándole la espalda sobre todo eh al país me parece por tanto que el problema atraviesa todos esos entramados que hoy eh comentamos la parte eh política la parte de su principal emblema de eh de esta administración en torno a la corrupción pero sobre todo está manifestando también que eh la sociedad mexicana tiene digamos una vulnerabilidad muy alta cuando vemos este tipo de iniciativas que lo que buscan es justamente el fenómeno de la vuelta hacia atrás y que al final del camino están procurando un estado de cosas en donde lo que tenemos por enfrente no es el avance sino el retroceso y con ello todas las piezas del sistema político puestas a la disposición no de una causa sino de una ideología por desgracia Pedro Radio 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 Radio